El Comité Olímpico guatemalteco presenta el noticiero COGTV Extra. Ana Sofía Gómez Porras logra el primer lugar y Jorge Vega el quinto en el Campeonato Panamericano por Aparatos de Gimnasia. La atleta becada del Comité Olímpico guatemalteco Ana Sofía Gómez Porras realizó una excelente participación en el Campeonato Panamericano por Aparatos de Gimnasia, celebrado en San Juan, Puerto Rico, al ganar el Campeonato en Viga. Por su parte, el atleta Jorge Vega obtuvo el quinto lugar en el aparato Salto al Potro, destacando entre los ocho mejores de los 20 participantes. La Delegación Deportiva Nacional de Penteatlón Moderno cerró con éxito su participación en el Campeonato Panamericano y Norseca, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, donde se aseguraron dos plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. La atleta más destacada en la rama femenina fue Isabel Brand Leu, quien repitió el segundo lugar en Junior Individual Femenino en el Panamericano y en el Norseca. También repitió oro junto con Jorge David y Mary Cabrera en Junior Relevox Mixtos en ambos campeonatos. Sorpresivo final para Erick Barrondo en el Campeonato Mundial de Atletismo. El atleta Erick Bername Barrondo fue descalificado faltando dos kilómetros para finalizar la prueba de 20 kilómetros marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo Moscú 2013. La actuación del equipo de marcha dejó como hecho destacado el décimo tercer puesto conseguido por Jaime Daniel Kiyuch, con un tiempo de 1 hora 23 minutos con 24 segundos, convirtiéndose en el mejor exponente latinoamericano. Y en el puesto décimo cuarto alcanzado por May Herrera, con un tiempo de 1 hora 30 minutos con 59 segundos, convirtiéndose en la latinoamericana más destacada. Guatemala arrasa en el cuarto campeonato centroamericano de gimnasia rítmica. Guatemala además de haber sido la sede del cuarto campeonato centroamericano de gimnasia rítmica, brilló con la participación del atleta becaria del Comité Olímpico Guatemalteco de esta disciplina. Linda Esperanza Sandoval Maldonado, quien arrasó en la categoría de Senior, obteniendo el primer lugar en todos los eventos de su categoría. Guatemala derrotó a Honduras en set seguidos, llevándose el título centroamericano sub-19 masculino en el décimo campeonato centroamericano, coronándose como campeón centroamericano después de alcanzar su quinto triunfo consecutivo en el torneo sin perder ni un set. Los países que participaron en el evento fueron El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Guatemala. Guatemala. Gracias a atletas guatemaltecos por poner el nombre de Guatemala en lo más alto de la élite del deporte y por hacernos sentir el orgullo de ser guatemaltecos.